Miércoles de la semana 30 del Tiempo Ordinario, Semana 2 del Salterio. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros, su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribab, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Nacidos de la luz, hijos del día, vamos hacia el Señor de la mañana. Su claridad disipa nuestras sombras, y alegra y regocija nuestras almas. Que nuestro Dios, el Padre de la gloria, nos libre para siempre del pecado, y podamos así gozar la herencia que nos legó en su Hijo muy amado. Honor y gloria a Dios, Padre celeste, por medio de su Hijo Jesucristo, y al don de toda luz, el Santo Espíritu, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, tus caminos son santos, que Dios es grande como nuestro Dios. Alzo mi voz a Dios gritando, alzo mi voz a Dios para que me oiga. En mi angustia te busco, Señor mío. De noche extiendo las manos sin descanso, y mi alma rehúsa el consuelo. Cuando me acuerdo de Dios, gimo, y meditándome siento desfallecer. Sujetas los párpados de mis ojos, y la agitación no me deja hablar. Repaso los días antiguos, recuerdo los años remotos. De noche lo pienso en mis adentros, y meditándolo me pregunto. ¿Es que el Señor nos rechaza para siempre, y ya no volverá a favorecernos? ¿Se ha agotado ya su misericordia? ¿Se ha terminado para siempre su promesa? ¿Es que Dios se ha olvidado de su bondad, o la cólera cierra sus entrañas? Y me digo, qué pena la mía, se ha cambiado la diestra del Altísimo. Recuerdo las proezas del Señor, sí, recuerdo tus antiguos portentos. Medito todas tus obras, y considero tus hazañas. Dios mío, tus caminos son santos. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vio el mar, oh Dios, te vio el mar y tembló, las olas se estremecieron. Las nubes descargaban sus aguas, retumbaban los nubarrones. Tus aetas zigzagueaban. Rodaba el fragor de tu trueno, los relámpagos deslumbraban el orbe, la tierra retembló estremecida. Tú te abriste camino por las aguas, humbado por las aguas caudalosas, y no quedaba rastro de tus huellas. Mientras guiabas a tu pueblo como a un rebaño, por la mano de Moisés y de Arón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, tus caminos son santos. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Mi corazón se regocija por el Señor, que humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios, mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. No hay santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios. No multipliquéis discursos altivos, no echéis por la boca arrogancias, porque el Señor es un Dios que sabe. Él es quien pesa las acciones. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos no tienen ya que trabajar. La mujer estéril da a luz siete hijos, mientras la madre de muchos se marchita. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desfalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria, pues del Señor son los pilares de la tierra y sobre ellos afianzó el orbe. Él guarda los pasos de sus amigos, mientras los malvados perecen en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor desbarata a sus contrarios, el Altísimo truena desde el cielo. El Señor juzga hasta el confín de la tierra. Él da fuerza a su Rey, exalta el poder de su ungido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón se regocija por el Señor que humilla y enaltece. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables, tiniebla y nube los rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Delante de él avanza fuego, abrazando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe y viéndolos, la tierra se estremece. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos. Ante él se postran todos los dioses. Lo oye, Sion, y se alegra. Se regocijan las ciudades de Judá por tus sentencias, Señor. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos, con el Señor, celebrad su santo nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor reina, la tierra goza. De la Epístola a los Romanos ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? bendito, la aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. En todo esto vencemos fácilmente por Aquel que nos ha amado. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca, en todo momento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendigo al Señor en todo momento. Del Libro de la Sabiduría Más vale ser virtuoso, aunque sin hijos. La virtud se perpetúa en el recuerdo. La conocen Dios y los hombres. Presente, la imitan. Ausente, la añoran. En la eternidad, ceñida la corona, desfila triunfadora, victoriosa en la prueba de trofeos bien limpios. La familia innumerable de los impíos no prosperará. Es retoño bastardo, no arraigará profundamente ni tendrá base firme. Aunque por algún tiempo reverdezcan sus ramas, como está mal asentado, los arandeará el viento y lo descuajarán los huracanes. Se troncharán sus brotes tiernos, su fruto no servirá. Está verde para comerlo. No se aprovecha para nada. Pues los hijos que nacen de sueños ilegales son testigos de cargo contra sus padres a la hora del interrogatorio. La vejez venerable no son los muchos días, ni se mide por el número de años. Canas del hombre son la prudencia y edad avanzada una vida sin tacha. Agradó a Dios y Dios lo amó. Vivía entre pecadores y Dios se lo llevó. Lo arrebató para que la malicia no pervirtiera su conciencia, para que la perfidia no sedujera su alma. La fascinación del vicio ensombrece la virtud. El vértigo de la pasión pervierte una mente sin malicia. Maduró en pocos años, cumplió mucho tiempo. Como su alma era agradable a Dios, se dio prisa en salir de la maldad. La gente lo ve y no lo comprende. No se da cuenta de esto, que Dios quiere a sus elegidos, se apiada de ellos y mira por sus devotos. El justo fallecido condena a los impíos que aún viven y una juventud colmada velozmente a la vejez longeva del perverso. La gente verá el final del sabio y no comprenderá lo que el Señor quería de él, ni por qué lo puso al seguro. Lo mirarán con desprecio, pero el Señor se reirá de ellos. Se convertirán en cadáver sin honra, baldón entre los muertos para siempre, pues los derribará cabeza abajo sin dejarles hablar. Los zarandeará desde los cimientos y los arrasará hasta lo último. Vivirán en dolor y su recuerdo perecerá. Comparecerán asustados cuando el recuento de sus pecados y sus delitos los acusarán a la cara. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Más vale ser virtuoso, aunque sin hijos. La virtud la conocen Dios y los hombres. La religión pura ante Dios, nuestro Padre, consiste en esto, en conservarse limpio de toda mancha en este mundo. La virtud la conocen Dios y los hombres. De la Carta de San Clemente I, Papa, a los Corintios. Revistámonos de concordia, manteniéndonos en la humildad y en la continencia, apartándonos de toda murmuración y de toda crítica, y manifestando nuestra justicia más por medio de nuestras obras que con nuestras palabras. Porque está escrito, ¿Va a quedar sin respuesta tal palabrería? ¿Va a tener razón el charlatán? Es necesario, por tanto, que estemos siempre dispuestos a obrar el bien, pues todo cuanto poseemos nos lo ha dado Dios. Él, en efecto, ya nos ha prevenido diciendo, Mirad, el Señor Dios llega con poder, y con Él viene su salario y su recompensa lo precede y paga a cada hombre según sus acciones. De esta forma, pues, nos exhorta a nosotros que creemos en Él con todo nuestro corazón, a que sin pereza ni desidia nos entreguemos al ejercicio de las buenas obras. Nuestra gloria y nuestra confianza estén siempre en Él. Vivamos siempre sumisos a su voluntad y pensemos en la multitud de ángeles que están en su presencia, siempre dispuestos a cumplir sus órdenes. Dice en efecto la Escritura, Miles de millares le servían, miríadas de miríadas estaban en pie delante de Él y gritaban, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está la tierra de su gloria. Nosotros, pues, también con un solo corazón y con una sola voz elevemos el canto de nuestra común fidelidad, aclamando sin cesar al Señor, a fin de tener también nuestra parte en sus grandes y maravillosas promesas. Porque Él ha dicho, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que lo aman. ¡Qué grandes y maravillosos son, amados hermanos, los dones de Dios, la vida en la inmortalidad, el esplendor en la justicia, la verdad en la libertad, la fe en la confianza, la templanza en la santidad. Y todos estos dones son los que están ya desde ahora al alcance de nuestro conocimiento. ¿Y cuáles serán, pues, los bienes que están preparados para los que lo aman? Solamente los conoce el Artífice Supremo, el Padre de los Siglos. Solo Él sabe su número y su belleza. Nosotros, pues, si deseamos alcanzar estos dones, procuremos con todo ahínco ser contados entre aquellos que esperan su llegada. ¿Y cómo podremos lograrlo? Amados hermanos, uniendo a Dios nuestra alma con toda nuestra fe, buscando siempre con diligencia lo que es grato y acepto a sus ojos, realizando lo que está de acuerdo con su santa voluntad, siguiendo la senda de la verdad y rechazando de nuestra vida toda injusticia. De la carta de San Clemente I, Papa, a los Corintios. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Mírame y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Del Evangelio según San Lucas Mientras caminaba hacia Jerusalén, iba atravesando ciudades y pueblos, enseñando. Uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les respondió, Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos pretenderán entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, los que estéis fuera os pondréis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, ábrenos. Pero os responderá, No sé de dónde sois. Entonces empezaréis a decir, Hemos comido y bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas. Pero os volverá a decir, No sé de dónde sois. Apartaos todos de mí, malhechores. Allí será el llanto y el rechinar de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras a vosotros os echan fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se pondrán a la mesa en el reino de Dios. Pues hay últimos que serán primeros y hay primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sirvamos al Señor con santidad todos nuestros días. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sirvamos al Señor con santidad todos nuestros días. Oremos a nuestro Señor Jesucristo que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y digámosle confiados, escúchanos Señor. Quédate con nosotros Señor durante todo el día, que la luz de tu gracia no conozca nunca el anochecer en nuestras vidas. Escúchanos Señor. Que el trabajo de este día sea como una oblación sin defecto y que sea agradable a tus ojos. Escúchanos Señor. Que en todas nuestras palabras y acciones seamos hoy luz del mundo y sal de la tierra para cuantos nos traten. Escúchanos Señor. Que la gracia del Espíritu Santo habite en nuestros corazones y resplandezca en nuestras obras para que así permanezcamos en tu amor y en tu alabanza. Escúchanos Señor. Terminemos nuestra oración diciendo juntos las palabras del Señor y pidiendo al Padre que nos libre de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Envía Señor a nuestros corazones la abundancia de tu luz para que avanzando siempre por el camino de tus mandatos nos veamos libres de todo error. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.